Francisco Pérez es uno de los pacientes que ha recibido tratamiento con la terapia de células CARTY en el hospital Dr. Negrín. Lleva años luchando contra un linfoma no Hodkin con quimio, radio y autotransplante de médula, pero ha sufrido varias recaídas. Tras la última, hace seis meses decidieron ofrecerle esta posibilidad terapéutica. Esto le ha cambiado la vida. Se produce algo para mí milagroso porque en realidad fue una cosa muy rápida. De verlo tan oscuro y tan negro, de la noche a la mañana encontrarte, de que hay una alternativa. Francisco fue tratado con una máquina muy similar a la máquina de diálisis. Con ella le extrajeron sus linfocitos T, que son células producidas en la médula ósea. Esos linfocitos fueron reprogramados genéticamente en un laboratorio y luego se los infundieron de nuevo para que ataquen el linfoma. Este linfocito T modificado actúa directamente a la célula cancerígena y por eso realmente son los resultados que tienes, una forma diferente, digamos, de atacar la célula tumoral. Hace una semana a Francisco le han dicho que sus análisis están limpios. Él está muy agradecido. Sinceramente no tengo palabras porque, aparte de que es duro, por lo menos ves un poco la luz, un poco a través del cristal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!